Buenísimos hermanos, muy buenas noches. Hoy 25 de octubre, ha sido viernes penitencial. Hemos pedido perdón y hemos recordado, yo espero que tú lo tengas presente, que lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. Y la misericordia se dice elemosine, que significa abrir el corazón al don de Dios. Eso es elemosina, es abrir el corazón al don de Dios, que está en nuestros hermanos. Y el don que hace dar la vida. Hemos celebrado hoy a los beatos mártires hospitalarios de San Juan de Dios, derramando su sangre, semilla de nuevos creyentes en Cristo. Pidamos su intercesión. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón humilde, contrito, que el Señor jamás desprecia un corazón humillado, pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Testigos de amor, de Cristo Señor, mártires santos, Palabras en luz, de Cristo Jesús, mártires santos, corona inmortal, del Cristo total, mártires santos. Amén. Pedimos al Padre ser sus mártires y queremos gastar la vida al golpe de la espada, del anuncio de la palabra de Dios, para que todos lleguen a conocerlo, amarlo, tenerlo profundamente en cada corazón. Y esta noche nos unimos a la cruz. Esto es lo que da el sentido al martirio. El dolor de cada día, si en Cristo y por amor es aceptado. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos, encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Los espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. El profeta Jeremías, en el capítulo 14, versículo 9, nos anuncia. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. Cada noche le pedimos, no nos abandones, Señor. Y la palabra del Señor es muy fuerte. Aunque una madre abandone al hijo de sus entrañas, yo jamás te abandonaré. Por eso entras a reposar esta noche confiado. Así hayas tenido mucha tribulación en este día. entras en confianza. El Señor te abraza. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también, resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escribir juntos, hermanos. Grito en tu presencia. El gritar es rezar, pero el alma da un grito. Pide el auxilio en la presencia del Señor. Tú entras a dormir ahora en su presencia. Y así hemos vivido este día, en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Ahora, grito en tu presencia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te conceda la paz. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos reposar en paz. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. En tu presencia dormimos, Señor Santa María. Ruega por nosotros, beatos mártires hospitalarios de San Juan de Dios. Rueguen por nosotros. Feliz y santa noche, hermanos.